No es común que algo te haga sufrir, que te afecte demasiado. Crees que si alguien te quiere, te tiene que aguantar. Te cuesta mucho mostrar tus sentimientos verdaderos. Yo soy Harana y esto es Psicóloca. Hoy os voy a hablar del eneatipo 8. Si estáis viendo este vídeo y en este momento os estáis preguntando qué es eso del eneagrama, os recomiendo sin duda que os paséis por aquí a ver el vídeo de presentación. El eneatipo 8 es el jefe, el que la gente teme y respeta. El que le gusta dominar y tener el poder. El que está muy seguro de sí mismo. Es una persona que generalmente busca controlar las situaciones. Muy activa, enfocada a conseguir resultados. Que habla claro a quienes le rodean y que pase lo que pase siempre siga adelante. A nivel físico es alguien que intimida, que mira con decisión a los ojos de las personas. Todos estos aspectos representan el tener poder. Este tipo de personalidad encaja perfectamente en el rol que tiene la figura masculina en la familia tradicional. Si eres eneatipo 8, las características que te definirán serán las siguientes. Para ti, tener poder es tener capacidad de actuar. Durante toda tu vida, cuando has querido conseguir algo, has luchado por ello y has alcanzado tu objetivo. A la hora de conseguirlo, te da igual a quién tengas que desafiar o tener que pasar por encima de la autoridad. No entiendes cómo hay personas que no son capaces de lograr lo que se proponen. Para ti la vida es una lucha, o están contigo o están contra ti. Y ganan los fuertes y pierden los débiles. No soportas la debilidad en el resto, sobre todo en la gente que quieres. Siempre buscas que espabilen, que despierten, que timen hacia adelante. Ante los conflictos te vuelves duro. Sobre todo te muestras fuerte en entornos competitivos, de trabajo, etc. Eres un trabajador nato. Te encargas que nunca te falte dinero, comida, casa... Ni a ti ni a ninguno de tus seres queridos. Crece, cuanto más claras se digan las cosas, antes se soluciona todo. Muchas veces te comunicas con los demás de una forma demasiado agresiva, aunque realmente esa no es tu intención. Tú hablas así. No entiendes por qué el otro te ve agresivo, tú solo quieres lo mejor para él. Tampoco puedes entender cómo alguien puede llegar e incluso oponerse a llorar por un comentario que le haces. ¿Y cómo se puede ofender tanto? ¿La gente es de cristal o algo? Los sentimientos de los demás muchas veces no los tienes en cuenta. Tus consejos más que consejos parecen obligaciones. Tus palabras tienen mucha fuerza. Si te enfadas es muy probable que pierdas las formas. Eres muy masculino, con aspecto de malote. No sueles mostrar tu vulnerabilidad. Reprimes las emociones y consideras de personas débiles. Estás convencidísimo de que tú no necesitas afecto para poder vivir. Tú te has creado tu propia coraza para que nada te afecte. Rara vez tienes miedo de algo. No te dejas manipular por los demás, tú tienes las cosas muy claras. No es común que algo te haga sufrir, que te afecte demasiado. Crees que si alguien te quiere, te tiene que aguantar. Te cuesta mucho mostrar tus sentimientos verdaderos. Proteges mucho a tus seres queridos. Tienes un lado tierno y dulce que solo muestras a determinadas personas. Es posible que protejas y consientas mucho a personas que tú consideras muy vulnerables. Esto te pasa tanto en personas como en animales. De primera, si alguien te propone un cambio de comportamiento, tú enseguida te niegas. No, 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 yo no voy a cambiar. Pero muchas veces reflexionas en solitario. Si te das cuenta de que esa persona realmente hablaba desde la sinceridad y para que la relación entre vosotros mejorase y tiene su sentido, entonces cambias, cambias tu actitud. Eso sí, tú no avisas a la persona de que tenía razón y de que vas a comportarte de otra forma, sino que simplemente ya lo demuestras. Tú realmente cambias tu comportamiento cuando crees que es necesario cambiar, cuando lo sientes tú que es así. Cumples aquello que prometes, siempre. Si alguien comete un error respecto a ti y te hace daño, pero lo reconoce, le perdonas. O sea, le montas un pollo, te la lías bastante, pero luego le perdonas. En cambio, algo que sí que no perdonas es la mentira. Si alguien te miente, lo más probable es que esa relación termine pronto o se corte. Para ti es muy importante vivir las cosas con intensidad y muchas veces no sabes dónde están tus límites. No sueles planificar las cosas, simplemente va sucediendo y tú te da. Si eres en el tipo 8, en tus mejores momentos serás una persona leal y generosa, abierta, que es capaz de mostrarse vulnerable también. En tus peores momentos, sin embargo, seas una persona agresiva e intentarás mostrar a los demás que tú tienes el poder a través de la fuerza y del control. Bajo ningún concepto te mostrarás cariñoso, tierno... Es probable además que tengas una vida de excesos, ya que te resultará difícil el tema de no sobrepasar tus límites. Las alas del eneatipo 8, como en todos los tipos de personalidad de esta clasificación, son los eneatipos que se sitúan a ambos lados en la figura del eneagrama. En este caso son el 7, que ya está explicado y os voy a dejar una tarjeta por arriba por si os queréis pasar. Y también es el 9, que el 9 todavía no se ha explicado, es el último eneatipo, es el mediador y en cuanto lo expliques aparecerá por aquí arriba. Si tú alas del 7, en tu mejor momento serás una persona muy generosa y con mucha energía a la hora de cumplir objetivos. En tu peor momento, sin embargo, te resultará muy difícil controlar los impulsos y pensarás demasiado en ti y no en los demás. Si tú alas del 9, en tu mejor momento serás alguien tierno y abierto a los demás. En tu peor, sin embargo, serás una persona fría y que se enfada fácilmente. Ya sabéis que cada eneatipo conecta con otros dos. En este caso, conecta con el 2 y con el 5. Cuando conecta con el 2, crea vínculos importantes con personas. Y si lo hace con el 5, es capaz de tomar decisiones fríamente cuando se requiere de ello. Eso sí, la excesiva frialdad provocará falta de empatía. En cuanto a los subtipos, ya sabéis que sea eneatipo que sea, los tres subtipos son los mismos, conservación, social y sexual. Si hay subtipo, conservación. Eres una persona seria y callada, discreta. Tu fuerza la proyectas hacia la independencia. Para ti, el poder es una forma de tener seguridad. Puedes llegar a concentrarte demasiado en tener más y más dinero, al igual que posesiones, etc. Eres muy buen trabajador, muy responsable. De hecho, muchas veces realices el trabajo de otras personas, es decir, cargas con responsabilidades que realmente no te corresponden. Te concentras muy bien en aquello que tienes que hacer, en tus objetivos. Además, es una persona que termina las tareas rápido. Encajas en el perfil de persona que crea su propia empresa y que ejerce el liderazgo mediante la agresividad. Al igual que en el trabajo con los empleados, también en tu familia eres dominante con tus seres queridos. Y los tratas de una forma dura. ¿Cómo los justificas? Pues diciendo que realmente te importan y lo que estás haciendo es preparándoles para la vida, que la vida es muy dura y tienen que espabilar. Eso sí, darías tu vida por defender a los tuyos. Si eres subtipo social, a veces puedes llegar a manipular a los demás para conseguir el poder en los grupos. Buscas juntarte codo con codo con otras personas que también quieren rebelarse contra la autoridad. Es muy probable que pronto te conviertas en líder de ese mismo grupo. Te gusta tomarte la justicia por tu mano. Algunas personas se relacionan contigo para sentirse protegidas. Suele ser una persona a la que la gente aprecia. Tu forma de que el otro no te haga daño es alejándole usando tu agresividad. Tienes muy claro que o están contigo o están contra ti. Si eres subtipo sexual, es una persona muy activa, con mucha fuerza, con energía. Para ti lo más importante es tener, poseer personas y bienes materiales. Te gusta ser la típica persona rebelde, el malote de la historia o la malota. Necesitas al contrario que su tipo conservación, que te vean, que la gente te vea, que te presten atención. Te cuesta mucho confiar en la gente que te rodea. Formas vínculos de la siguiente manera. Tú muestras tu agresividad y si la otra persona sigue y aguanta, pues bueno, te quedas más tranquilo ya. Confías un poco más. Tu pareja sentimental es alguien con muchísimo protagonismo en tu vida. Y tiendes a poner la prueba continuamente para que te demuestre que verdaderamente tú puedes confiar en ella. Eres alguien muy dependiente y celoso. Continuamente lo que hace es tratar de dominar a su pareja, a la persona que quiere. Buscas una relación amorosa que sea muy intensa. Y tú mismo provocas esta intensidad a veces siendo muy sentimental y otras veces siendo muy agresivo. No tienes esas dos partes. Continuamente necesitas practicar sexo. En cuanto a nivel laboral, es muy probable que ocupes algún cargo directivo. Tienes una gran confianza en ti mismo. Eres una persona muy valiente, con mucho coraje. Y eres capaz de tomar decisiones que requieren frialdad. No soportas ni a las excusas ni a los débiles. Si eres en el tipo 8, las profesiones que más encajan con tu personalidad son director general, alto cargo militar, contable, líder político, coordinador, boxeador, agente secreto, policía. Si estás en un estado muy insano, es muy probable que seas delincuente, que te metas en algún tipo de mafia, etc. En cuanto a las enfermedades físicas que se relacionan con este tipo de personalidad, hablamos principalmente de problemas gástricos. Por otra parte, las psicológicas son parafilias, adicciones, trastorno de la personalidad antisocial, que son el que tienen la mayoría de los delincuentes, maltrato, lógicamente, por lo que hemos visto, aislamiento social, también, y paranoia. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Comentad por aquí abajo todo, absolutamente todo lo que queráis. Ya sabéis que lo que más me gusta es leer vuestros comentarios, porque son lo más personal. Los primos en comentar, como siempre, tendréis mi corazón y mi respuesta, pero obviamente siempre os leo a todos y a todas. Si os ha gustado el vídeo, hacedmelo saber con un gran like. Y todavía mucho más importante es que si creéis que puede ser útil para otras personas, que lo compartáis, ya sea por WhatsApp o por Instagram. Si lo compartís por Instagram, no os olvidéis de seguirme, os dejo mi Instagram por aquí. Por aquí os podéis mantener al día de qué estoy haciendo, de las chorradas que hago, y además algunas veces hago votaciones, también publico alguna reflexión, así que a lo mejor os puede interesar. También decir que mi libro, Desnudame que te dejo, sigue estando a la venta, y que por aquí abajo os dejo toda la información que necesitáis saber para comprarlo y para informaros de qué trata. Si os gusta el canal y no queréis perderos más vídeos, no os olvidéis de suscribiros. Y nada, nos vemos el próximo jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!